Música Andando medio paseando me encontré yo a una muchacha Me vi con otro cuchillo, le enseñé la pura cacha Si quiere lo afilaremos, a darle vuelo a la hilacha Y yendo yo de parranda me encontré a una muchacha Me dijo cuando me gustan los tiros de su pistola Si quiere lo venderemos, a darle gusto a la arbolada Ay, qué reino Ayer te estuve esperando y me dejaste plantado Dime si ya no me quieres o qué es lo que te ha pasado Buena jugada me hiciste, procura andar con cuidado En la barranca te espero abajo de los salsales Como que trago una seña, como que te chico y sales Como que vas a la leña si no eres tonta, ya sabes En el pelo de Malaga se anda paseando la muerte A tal día a tu marido que a la noche vengo a verte A ver si sale un maldito que quiera rico a su suerte Suspiros te ven que adentro te sales a divertir Si no has de lograr tu intento, deja mi vida se tiene Procura andar con cuidado, no hay nada que decir Ya con esta me despido aquí del año palera Me voy cantando el corrido de la culebra pollera A ver si así su marido te hace más a mi manera